El polleda mira a gran hermano y quiere que gane Romina. El pigiado quiere que gane Holder. Está buenísimo esto, ¿eh? Ok, está bien, está bien. Es una referencia. Puedo tirarme una Dragon Ball si querés. Podés, podés. No entendí igual, pero... El que mira a gran hermano lo entiende. El pigiado es Krillin. No, el pigiado es Krillin. El pigiado es Krillin. No, pará, Krillin era medio pigiado. Era pigiado. Después de alcanzar un robot, no volvió a entrenar nunca más. Pará, ¿y Goku qué era? ¿Pollera? Goku era pigiado. No, también era pigiado. Era nada, amigo. Era muy de la libertad. Pero cuando volvía se comía unos cascarrones. Pero era el tiempo más fuerte del universo. Un concepto, boludo.